Chocolate, hojaldre, huevos, leche, harina, miel, canela molida y almendra en granillo. Para la trenza de chocolate, extender la lámina de hojaldre y colocar en el centro la tableta de chocolate. Cortar los extremos sobrantes del mismo tamaño que la tableta y doblar sobre esta. Cortar también los bordes laterales sobrantes del hojaldre en tiras esgadas, sin llegar a cortar la tableta. Ir cruzando sobre el chocolate como si fuera una trenza. Pintar con huevo batido, espolvorear con canela molida y granillo de almendra. Llevar al horno precalentado a 200 grados y cocinar hasta que se dore el hojaldre. Para los enreaillos, batir 4 huevos y agregar 4 medidas de aceite de oliva virgen extra. Con una cáscara de huevo que haya quedado más de media. Mezclar y añadir harina removiendo hasta que nos quede una masa con cierto espesor. Verter entonces un poco de leche para que la masa quede un poco más suelta. Disponerla dentro de un embudo de boca fina. Poner el dedo índice para evitar que se derrame. Y dejar caer sobre el aceite caliente haciendo una espiral desde el centro. Y después hacer varios cruces como si fuera una tela de araña. Dejar al fuego hasta dorar. Y justo antes de servir, le echaremos un poco de miel por encima.